Dominio Sabía que por ahí había uno Porque lo estaba viendo Digo, este tío se cree que no lo veo o algo A ver si se asoma alguien Ahí se acaba de asomar uno Me encantas, guapi Madre mía, con los kikos y todo, eh A full Ese hombre va a full de piedra Madre mía, qué camperillo, chaval Madre mía, el campaigner El campaigner Vamos a tirar el Predator No sé si habrá gente fuera o no, pero A lo mejor le enchufo a alguien Sí, mira, aquí hay uno Tenemos a alguien por la espalda Ese acaba de morir Bastante fuerte No sé ni cómo, no preguntéis cómo Pero ha muerto Me queda uno para el Harry Estaría bien sacarme uno Vale, aquí tenemos a uno, eh Cuidado Cuidado que por aquí tenemos a uno Tenemos a dos por ahí Me meto por aquí por el medio Sacamos el copetilla Sacamos la racha Vale, y nos matan Ok, no pasa nada Nos acabamos de sacar las rachas de baja, chavales Eso es importante Dato bastante importante El cual, bueno, por cierto Mapa de High Rise El cual no he dicho nada Pero bonito mapa que nos ha tocado este La verdad, me gusta un montón Ahí no hay nadie Ahí tampoco Ahí va a aparecer gente Holy shit Oh fucking shit A ver Ahí no hay nadie Ahí está, toca uno Me cargo a este Le pongo aquí el Claymore Doble Claymore Por si no tenía bastante Tiene dos, vale A ver Nada, pues nos vamos de aquí Nos vamos de aquí A ver si cambiamos de posición O vamos a intentar rusearle lo máximo posible A estas people Vale, guay Que ni nadie Ni nadie de verdad, tío Hola Y la Damn No preguntéis cómo nos ha matado Pero Voy a tirar el Predator Vamos a tirar el Predator aquí Vamos a tirar el Predator en su respawn ¿Sabes? Cuidado con el Que me cargo mis propios Harriers Tengo muchos Harriers aquí acumulados Vamos a ir tirando cosas Porque no quiero ir acumulando cosas Mira, si me cargo otro con el Ni casi Ni nadie, tío Me queda creo que uno para el Pay Blow Vale, mi de esto se ha ido ¿Vendrá alguien por aquí, tío? Es que creo que están apareciendo por allí Creo que están apareciendo Exactamente Están apareciendo por allí Voy a tirar mi otro Harriers Total Aquí hay uno Ya está, perfecto Me congratulo un montón Muchas gracias Este tengo otro Pay Blow Esto me congratula bastante Muy bien Vamos 48, 48 Vamos a cogerle la bandera Para que aparezcan todos allí Y así, bueno Pues hacemos un cambio de respawn bruscamente ¿Vale? Me estoy poniendo en una posición Que me puede matar bastante fácil Pero bueno Vamos a intentarlo Vale, perfecto Conseguimos la bandera Aparecerando Nosotros hemos aparecido ¿Vale? Que lo sepáis todo el mundo Que este es un Esto es un spawn bastante, bastante fácil ¿Vale? No hace falta Ser ingeniero mecánico Ni nada de eso ¿Esta qué arma tiene, tío? No tiene ningún arma Podemos entrar perfectamente en el spawn Eh, shit Grande Grande Oh, shit Cuidado Oh, shit Madre mía Madre mía Cuidado Que te mueres Cuidado que te mueres No puede ser Ese martirio Ese martirio Me ha matado Increíble De verdad Hola No sé por qué ha aparecido por ahí Pero bueno Hay que tener cuidado ahora Porque tienen racha de analgésico, tío Y bueno Ya sabéis, ¿no? El analgésico Es una putadita Bastante tocha El cual No mola ni un pelo Y bueno Uh, casi Gracias Grache Molto Grache Uy, casi, chaval Casi muere ese hombre, eh Le he puesto silenciador Para que no me detesten tan rápido Porque Obviamente Me gusta llevarlo con punto rojo Pero Me detestan demasiado rápido Y no me gusta, tío No me gusta ni un pelo Hay otro, creo, eh Sí, está muerto ¿Lo han matado los dos? Sí, lo han matado los dos Vale Lo malo que no llevo carroñero, tío Y el niño lo lleva carroñero Me detesta Me quedo sin bala muy rápidamente Otra Esto iba a ser asistencia Esto iba a ser asistencia Pero bueno He visto el sniper, ¿vale? Lo he visto, lo he visto Todos hemos sido conscientes De que lo hemos visto Vale, voy a poner aquí un clemo Por si alguien lo quiere coger Buah, tío El puto energésico, tío El maldito energésico de mierda El maldito energésico de mierda Que lo tiene en todo el mundo Vale Se la acaban de cargar Eh, por la espalda Alguien me ha disparado Por la espalda, pero bueno A ver Nadie aquí Me meto en el respawn, ¿sabes? Me meto en el respawn No me importa Abajo creo que tengo gente Abajo creo que hay gente Sí, efectivamente Efectivamente Bueno, hay que limbo aquí Por si alguien lo quiere coger, ¿sabes? Vale, pues de todas las rachas que tenía Me he quedado sin ninguna, ¿sabes? Mierda Vale, me cargo a esos dos Me cargo a este Me quedo otra vez sin munición Vale, me voy de aquí Que ya he hecho demasiado amigo He tirado el Predator Vale, vamos bien de momento, ¿no? No lo estamos haciendo nada mal Mato a este porque Penso que es más fácil Vale, de arriba hay uno Pero obviamente no me puedo enfrentar a él Llevo una paz A ver, la paz La primera vez que me hace impacto la paz Uy, mira M4 también Me congatúa también que lleves M4 Crack Por la espalda, mierda Por la espalda No lo he visto a ese hombre Vale, me tiramos al Harrier No tengo rachas de nuclear ni nada Así que vamos a ir a saco un poquito Que me encanta ir a saco Vale, ya sabéis Me encanta muy a saco Paco Y bueno Ya sabéis Estaba muy tocado Efectivamente, digo Estaba muy tocado Y creo que el Harrier la ha visto Vale, me cargo a ese Tirar una turditora para allá Que creo que se me ha salido de por ahí Vale, perfecto No sé por qué me aparecen por aquí Acaban de tirar mi Harrier Eso no me congratula mucho Que me tienen mi Harrier Que hay gente Me voy de aquí Wow, no lo he visto Wow, tío De donde me ha aparecido el Nota ¿Sabes? Flipante Hola Hola, encantado ¿Por qué te has aparecido tan de cerca aquí? No sé Me ha aparecido extraño eso La verdad Ese pa... Hola What? Damn No sé, eh No sé, no sé No sé, Rick Parece falso No sé, Rick Pero parece falso La tengo arriba No me lo quitéis, cabrones No me lo quitéis Vale, me cargo a este Qué lástima ¡Ay! Qué lástima el no llevar carroñero, tío Qué lástima En serio Pondría un par de clemos por ahí Guapa, guapa Pondría un par de clemores por ahí Guapa, guapa Y tío ¿Qué coño? Está abajo, creo No sé quién me dispara tanto Vale, la vamos a matar Voy a aparecer ¡Buah! Esa me la ha jugado mucho, eh Esa baja Vale, vamos perdiendo No me gusta perder Tío, asistencia me están dando A full de mango, ¿sabes? Pero muy tochas Esta vez nos están cogiendo A nosotros ¡Ah! Mira, mira dónde está el notas Mira dónde está el notas, tú Vale, vale, guay Pues si te quieres aparecer por ahí Efectivamente Eres tonto La verdad Eres Bueno, por la espalda, ¿sabes? Va, pues nada La vengana siempre se sirve En un plato bastante frío ¡Holy shit! Hay gente Habrá gente por aquí Habrá gente por aquí Tiro el Claymore Me voy Me voy porque es el centro De la guerra Y se nota un montonazo, tío Por ejemplo este Tiene que venir gente por aquí Perdemos alfa Perdemos alfa No sé por qué están cogiendo alfa ¿Mis compañeros son vainas o...? O son tontos Pregunto, ¿eh? Perdemos alfa O sea, están todos aquí A ver si me da tiempo Vale, pues mira Me ha dado tiempo de dos Dos bajitas Que vienen bastante bien Tiramos Predator Rápidamente Me hago una Me hago una Me hago una Me hago una Justo innecesaria ¿No me ha visto? ¡Ay! Sí me ha visto, tío Digo, espera tú Que el nota no me ha visto Algo Y me viene de puta madre El matarlo, ¿sabes? Pero no, no Me había visto, me había visto Está clara Está muy claramente Que me había visto el nota Vale, mi compa mata a ese Por cierto Me he hecho dos bajas Con el... No sé qué estaba haciendo ahí Baja a salir No, baja a salir La partida va a terminar ya mismo Están apareciendo todos por ahí Vale Están tocadísimos Están cerradísimos Y perdemos la partida 61 baja, chicos Y 11 muertes No está nada, nada mal Le saco a mi compañero 10 kills No está nada mal, sinceramente Chavales Me ha costado mucho grabar Esta partida, tío Pero muchísimo Porque la gente está campeando Hay muchos hackers Pocos jugadores Y me cuesta mucho Sin que, chicos, apoyarlo No está nada mal